Mirá, a nosotros nos da igual la nieve, las voces de nosotros están preparadas por toda esta historia, a grabar. ¿Te faltará? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? No, no, pero... ¿Vamos por brogas? ¿Por brogas? ¿Por brogas? Porque, escucha, el otro bloque es... Pa, 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 pa. Pues vamos al bloque tuyo del final. ¿Sabes qué? En cualquier otro día... Si no es porque esto no me la nieve aquí. No, 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 la nieve cuando tienen los cubanos, es un dicho. Vale, suscríbete al canal. Pa, 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 pa pa, 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 pa.. Hola familia, aquí estamos por fin, ya metidos y llenos en la grabación del nuevo disco de Vocal Tempo y estamos en el estudio de Luca Germini Zip Zone y estamos grabando hoy exactamente con las figuras, los metales de todo el disco hemos tenido la suerte de contar en este disco también con la producción una vez más de Iñaki Quijano junto con Luca cuando salimos de Factor X el disco que hicimos con Sony nos pusieron a un productor y no lo teníamos claro y fíjate si quedamos contentos que volvimos a llamarlos para encargarles esta tarea de este disco de 20 años así que pronto van a seguir teniendo noticias y aquí seguimos nosotros en la pelea ¡Familia!